qué tal gente cómo estáis bienvenidos una vez más a returnal y vamos a continuar porque estamos en la puerta del boss de este primer acto que se oculta detrás de la sombra blanca porque repites mi pasado como lo has sabido aquí en este vacío y vamos a ver cómo termina todo esto no ya tenía ganas de traer este primer acto gente porque la verdad que se estaba demorando y aquí lo tenemos este cercenado gigante nos induce como en una pesadilla y aquí lo tenemos gente aquí está el jefe del primer acto tercer jefe del juego vamos a enfrentarnos a él aquí tenemos a némesis enemigo bastante grande como podéis ver y nada esta primera fase no es muy complicada simplemente vamos a tener que ir esquivando dañándole en ese en esa parte roja no sé si dándole en las otras le quitó vida no parece que no hay que darle en esa parte roja y a lo largo del combate pues él va a ir disparando nos y también se van a ir moviendo esos esos seres que hay por ahí repartidos alrededor de él que también tienen ataques fuertes vale van a replicar esos rayos continuamente ahora vendrá al otro ahí lo tenéis vendrá al otro y ahora lo mismo tirará el rayo así que bueno como el primero nos ha dado el segundo ya sabemos cómo esquivarlo tenemos mucha vida o sea este combate está prácticamente sentenciado a nuestro favor de hecho es que es muy difícil que nos quite cinco vidas y una sexta que tenemos gracias al astronauta pero de igual forma voy a intentar concentrarme un poquillo a ver si no me pega tanto golpes gente para de primera fase primera fase acabamos con el primer tanquecito de vida vamos a ver aquí nos rodean y el suelo empieza a romperse cuidado se separa ahí ahí ahi ahí ahi ahí ahi ui 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 movido aquí eh vale aquí no es muy complicado de momento pero ya vais viendo por donde van los tiros vamos a tener que ir con cuidado moviéndonos por estas plataformas vamos a darle duro aquí cuidado Vale, cuidado con el bicho este Que allí no tenemos tanto hueco ya para esquivar Vale, cuidado, cuidadito Voy a echarme un botiquín de estos Vale, ahora se cambian de plataforma Nos movemos Perfecto Cuidado, 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 cuidado Vale Me tiraron muchas bolas Este no sé ahora mismo si desde aquí me pega Sí, sí que me pega Vuelvo otra vez, ¿no? Seguramente Ya yo digo, a ver si puedo esquivarlo justo cuando me enganche al borde Pero no Lo esquivamos normal y ya está Uy, a la habilidad Si le pego... Ah, no le ha dado Madre mía Tírame una bolita, crack Sobre todo la tercera fase en la que más mola Aventara la vais a ver Esa sí que está chula A ver si consigo quitarle esas porcioncillas ¡Ah, qué cabrón! A ver, hombre Vale, con esto creo que lo que le eliminamos son los bichillos estos Del combate ¡Pum! Fijaos la peparda ¡Adiós! Ahora estamos volando aquí en el cielo continuamente Y van a ir apareciendo plataformas Así que vamos a tener que ir de una a una Aquí lo tenemos Poco a poco girando bolitas Y acercándonos al objetivo Cuidado Campeón Las plataformas se van cayendo Así que tenemos que ir ascendiendo continuamente Porque si no Desaparece nuestra plataforma Aquí como lo veis ¡Pum! Desaparece Y tenemos que volver a coger altura Vale, vamos hacia allí A ver si puedo No puedo Cabronazo Que no va a haber ninguna para cacharse aquí Pero por favor Gracias Bueno, sin duda Los que más rabia me dan Son los bichillos, tío Que pegan unas pepardas Con los láseres esos Que no quieren más Porque los disparos que te hace el tío Tampoco son muy peligrosos Sobre todo están muy lejos Como para ser un problema Ahora mismo Vale, vuelve a explotar No me he echado otra vez para atrás Adiós la de bolas O sea que lo podía esquivar Pero no Vale, voy a gastar ese botiquín Que solo me queda uno pequeñito Y ahora todos los que me quedan Son de los gordos Encima Esto Está hecho, gente Uy, uy, uy Que sabe el ojo, tío Es el poco tiempo que me da para darle Encima tengo un ojo ahí Tocando Estas narices Claro Pero eso se puede romper Una pregunta muy seria Vale, cuidado Vale 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 Molaría acercarme un poquillo Pero claro Como no paran De romperse Pues no me da tiempo A llegar a extraer Estas plataformitas Mira, esa directamente Me ha quitado hasta el gancho Eso ha dicho Tú ahí no subes ¿Eh? Cabrones Ahí lo tenemos A melee aquí La putada Es que nos puede pegar Mucho más fácil Pero también Estamos aquí Mira Pum, 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 pum Nos dejamos caer al vacío Y cuando agotamos cargador Subimos otra vez Venga Perfecto No Que ahora no tengo Aquí Vale Cuidado Con las bolitas ¿Sabes? Va Otra vez que me he echado Para atrás Vamos a darle duro Ahí Vale Y vamos Esa bolita Para dispararnos Este Vamos por aquí Por aquí O sea es Va cabrón Me ha quitado los ganchos Justo Vale Perfecto Estamos bien Estamos bien Ha muerto ya Ahí está Cargamos al bicharrón gigante Este Y ahora vamos a ver Cómo Continúa todo esto Y termina el primer acto Ya aquí estamos Aquí nos despertamos Tendré una respuesta Sobre la sombra blanca Despertamos Y podemos Por fin Acceder hasta el final De esta zona Aquí tenemos Este aparato En el cual Vamos a introducir Nuestra cabeza Por así decir Vamos a tener Esta serie De visiones Evacuación confirmada Evacuación confirmada Ahí le dicen Que no se mueva Hayamos Por así decir Conseguido nuestro objetivo Aunque parece todo Demasiado fácil Os daréis cuenta Enseguida Pero parece Que todo ha terminado Ya Hasta ahora Pues intentad Buscarle un sentido A todo esto No lo tiene mucho Ya vamos a proceder A ver una serie De imágenes Que nos van a aclarar Un poco más Todo esto Así que Vamos a verlo Ya fijaos Noticias De que un explorador Escapa Aquí ya hemos vuelto A la Tierra Esa es nuestra casa La que vemos Aquí en este planeta Siempre Nuestras visiones Lo fijáis ahí Aquí las manos Ya han cambiado Están más arrugadas Hemos crecido Hasta que Lamentablemente Llega el día Gente Y como podéis leer Aunque no se aprecia Muy bien Se leen Ahí está Nuestra tumba Somos nosotros Ya hemos muerto Estamos como viendo El futuro De lo que pasa Una vez Escapamos De ese planeta Pero justo Cuando nos estamos Yendo Ahí vemos Esa silueta Algo nos atrapa Hacia abajo De nuevo Y volvemos a estar Gente De nuevo En el planeta Vale Aquí tenemos Esta Este bucle Que aún no se ha cerrado Vamos a ver Vamos a ver Qué más ocurre Ahora mismo Fijaos Nuestro personaje Esausto Se pregunta Qué ha pasado Porque ella Escapó Ya Se había ido Pero vuelve a aparecer Aquí una vez más Y aquí como veis Estamos reventados Nuestro personaje Está En la shit Pues ahí está Gente Se repite Este ciclo Y aquí nos encontramos Este aumento De normal Siempre suele estar Una vez terminamos Por primera vez Este acto Porque nuestro personaje Está reventado Y es la forma Que tiene de Regenerarnos La vida Vale Y una vez que terminamos Este primer acto Como podréis ver Ahora tenemos Las armas A partir de nivel 15 Esa especialidad Pues eso Tenemos A nivel 15 De la especialidad Vale Esto va a ser Siempre así A partir de ahora Porque estamos En el acto 2 Gente Hemos dejado atrás El acto 1 Así que nada En los siguientes vídeos Veremos Cómo continúa Toda esta historia Y veremos realmente Cómo finaliza el juego Porque aún nos quedan Bastantes cosas por ver Y poquito más Espero que os haya gustado Si es así Le podéis dar a like Y suscribiros Como siempre Si os ha gustado Me podéis dejar Cualquier opinión O sugerencia En los comentarios Y poquito más Yo me despido Hasta el siguiente vídeo Gente Chao Chau 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 ¡Suscríbete!